Hoy se probó la inocencia de los dos jugadores de rugby. Hoy se probó la inocencia de los dos jugadores de rugby. Yo no puedo dar detalles por respeto a la investigación, por respeto a la querella y por respeto a la denunciante, pero por respeto a nuestros dos clientes que están detenidos hace ya 20 días, hoy se demostró la inocencia. Existieron notables contradicciones y lo que resulta peor es que se acomodaron distintas versiones. Cuando nosotros advertíamos, o la fiscalía muy bien advertía algunas contradicciones entre su primera declaración, su segunda declaración de hoy, y hacíamos las preguntas, esa contradicción era advertida y era acomodada. No les puedo dar más, estamos en una investigación... ¿En qué parte del redado? No se lo puedo decir por respeto a la investigación, por respeto al Ministerio Público Fiscal que está hablando bien. ¿Tienes un secreto de sumario? No, 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 yo tengo un secreto de sumario profesional, digamos. ¿Creen que los defendidos no van a responder preguntas? Nuestros defendidos van a responder todas las preguntas que le haga la fiscalía. Todas las preguntas que le haga la querella y todas las preguntas que le hagamos nosotros. Abrazos abiertos, vamos a responder absolutamente todo. No hay nada que ocultar. Hasta ahora han mantenido silencio porque hemos optado, como estrategia de defensa, esperar a la realización de todas las medidas de prueba. Ahora sí, ya estamos en condiciones de declarar. Y no se olviden que fuimos nosotros, o mejor dicho, fueron ellos los que pidieron declarar hace ya 10 días atrás. Se va a materializar la declaración el día jueves, se tendría que haber materializado hoy, sin embargo, la querella había solicitado la declaración testimonial de la denunciante. Cedimos nuestro lugar para que se haga un proceso justo, adecuado y con todas las garantías constitucionales previstas. ¿Puedo escuchar lo que tenía para decir la víctima? Según la abogada fue una estrategia. ¿Una estrategia de quién? De ustedes como defensa, esperar y trasladar la declaración de los deportistas. Si nosotros pedimos la declaración para el día de hoy, hace 10 días atrás, esto está escrito, hay un escrito nuestro. Nosotros pedimos hace 10 días atrás que hoy declaren, pero cedimos el lugar porque entendemos y somos respetuosos, somos padres de familia, somos padres de hijos, de hijas, sabemos lo que es el abuso sexual contra las mujeres, sabemos el tormento que muchas de las mujeres padecen y no quisimos dejar de darle la oportunidad para que brinde su versión. Entonces aceptamos esta situación y pasamos nuestra declaración. A pesar de estar detenidos, pasamos nuestra declaración para dos días más y van a declarar el jueves y van a responder a todas las preguntas. ¿Esa declaración va a pedir el sobreseguimiento? No, yo futurismo no hago, las decisiones de la fiscalía, no hablamos sobre lo que la fiscalía pueda resolver, a ver, acompañamos la investigación y la mejor manera de acompañar es responder a todas las preguntas. Nos hubiese gustado que quien realiza la denuncia y quien busca la verdad de lo que sucedió, aporte su teléfono para poder descifrar qué fue lo que pasó, porque en el teléfono de todos nosotros está la realidad nuestra. Nos hubiese gustado que ese teléfono está para poder demostrar, es una lástima, el teléfono de la propia denunciante. ¿No lo dio todavía para la pericia? No solo no lo dio, sino que no lo quiere dar con el pretexto de que tiene sus comunicaciones y le hemos ofrecido espontáneamente un teléfono para que pueda realizar las comunicaciones que quiera y a pesar de todo no lo quiso dar. Es una lástima, no importa, es un elemento más de juicio que nosotros tenemos a favor. Les repito y acá termino, hoy se demostró la inocencia de los dos jugadores franceses. ¿Qué pasa con la pericia psiquiátrica de la denunciante? Ya está, ya está, ya está. Gracias, gracias. ¿En caso de que no le dicten la depresión preventiva? Ojalá así sea. ¿Qué testimonio, Marisol? ¿Puede pedir la libertad? Sí, claro, está previsto en el Código Procesal Penal pedir la libertad. ¿Y lo va a hacer después de que sus clientes presten declaración? Lo tengo que analizar. Yo creo que no va a ser necesario directamente. ¿Cree que el fiscal se va a inclinar por el sobresedimiento? No, no hablo sobre la fiscalía, gracias. Hacen un muy buen trabajo ellos. ¿Cómo están sus clientes? Re contra tristes y a la vez enojados por estar padeciendo esta, digamos, cómo explicarlo, este avasallamiento a sus guías privadas, porque son absolutamente inocentes. Pero ellos están demostrando con el equipo de trabajo su inocencia. Van a volver a la vida normal dentro de muy poco. Tarde o temprano, más temprano que tarde, van a volver a la vida normal y van a volver a representar a su país. ¿Y la pericia psiquiátrica del denunciante qué pasa? Perdónenme, pero prefiero hablar poco. Aunque no parezca, prefiero hablar poco, pero trato de ayudarlos a ustedes. Gracias. Se le acabo de responder. Están muy tristes, pero están a la vez con mucha bronca porque están tomando conocimiento y conciencia de la injusticia por la que están atravesando. Aún así, siguen sometidos al proceso. Y repito, van a responder absolutamente a todas las preguntas que le hagan. La querella, la fiscalía y nosotros.